¿Qué pasa? Agarra un chinerito ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a dar una meta? ¿Qué chica te cae? Ya tengo la culpa Llegó la hora del show comenzar Antes que todo te voy a presentar Una persona que sí es real Un, dos, tres Es Diego Moreno Exponiendo y fiel es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas hueco Este show sí es real No se le paga nadie pa' que venga a actuar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular Si dice que eres fiel ¿Por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram De Diego Moreno Ninguno se va a escapar Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos Pero bienvenidos a un episodio más De su grandesísima serie Espectacular, favorita, hermosa, preciosa, chula Exponiendo y fieles Y pues bueno Andamos aquí porque hay varias parejas Hace ratito estaba haciendo un live en Facebook Y les dije me bajo Exponiendo y fieles Aquí me dijeron sí Y pues aquí ando Y pues bueno Vamos a ver si hay parejitas que quieran jugar Ganar dinero y demostrar su fidelidad O descubrir su infidelidad Si ustedes se quieren traer todo el chisme Que yo sé que sí Quédense hasta el final de este video Para que no se pierdan nada Acompáñenme Ay no pues qué cosas ¿Qué les puedo decir yo? ¿Por qué se lo quitas? No porque yo me quiero ver bien Amigos Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien ¿No me muerde? ¿El perro o quién? El perro No el perro no Mira dijo el perro ¿Quién y volteó y te vio? ¿Eres bravo amigo o qué? No a veces no más No te hacen enojar Cuando me hacen enojar Me pongo como fiera Disculpen la indiscreción ¿Son pareja? Sí ¿Por qué volteas con esa cara tan enojada? No No es enojada Así eres tú Es que Siempre piensan que estoy enojada Pero no 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 está enojada No Nomás tiene la cara No la carilla nada más Te enamoro por su Cara de Enojón Para que no se te acerquen las demás Sí, me siento protegido Además tiene cara así como de sargento Sí amigo ¿A poco sí? Sí, como que estabas en una escuela militar ¿No? Pues no precisamente pero Algo así Algo así He tenido que llevar bastante disciplina Y bueno Ok ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres años Tres años y medio más o menos ¿Sí no? ¿Y viven juntos ya o todavía no? Pues Igual más o menos Vamos y venimos Sí O sea Prácticamente me quedó Tres, cuatro días en su casa Y Pero pues yo vivo aparte todavía ¿Y tú no te quedas en Abel? A veces Pero no tanto Qué bollita Él sí te deja quedar Y tú no lo dejas Es que No se siente cómodo En la casa por el perro En realidad Ah Si no nos da nuestra privacidad En su casa Lo quieres estar abrazando Y a la perro de encima Claro Ok pues miren Les explico Lo que yo ando haciendo Ando buscando parejas Así fieles Que se aman Como ustedes Para regalarles dinero A cambio de que le demuestres Que él eres fiel Y él te demuestra Que te es fiel ¿Cómo ves? ¿Qué tan fiel te sientes hoy Del uno al cien? Yo no tengo problema Yo creo que un 99.9% ¿Y el este .0001% qué? Pues por ejemplo Que va pasando el señor Y que te le quedas viendo Y dices Ah órale Mira 2-2 Y este Y bueno Dicen que A veces con pensamiento Puede ser fiel Pero ya Llevarlo al acto Pues no ¿No te atreverías? No no creo La parte no es mi tipo Pero mira Si escuchaste que dijo Pasa un señor O sea O sea que te gustan grandes Ok ¿Qué te puedo decir? Pues mira Pues él no está tan grande O eres más grande que él Me estoy robando el colágeno Si se ve Ok Mira Entonces que se animan a jugar Es muy fácil Mira Tú me prestas tu teléfono Lo reviso aquí frente a él Él se da cuenta Que no andas platicando Por ahí con nadie Que no tienes aplicaciones Que no debas de tener Y te doy 500 pesos Va Yo sin problema ¿También? Sí Pero ¿Qué tipo de aplicaciones? Ah no Pues es que yo mira Nosotros somos De pensar Que si tienes pareja No tienes por qué Andas teniendo Que Tinder Grindr Y esas cosas Que la modernidad Usa mucho ¿No tienes tampoco? No Nada más Whatsapp ¿Y Facebook? Pues sí Pero casi no lo uso ¿Instagram? Instagram Cuando subo fotos de nosotros ¿Tik Tok? No, Tik Tok no Entonces todo el mundo Sabe que son pareja ya Por si subes fotos A Instagram ¿Sí? Y sus familias Y todo el show Sí Porque luego el video Se va a publicar Ok, mira Entonces si están de acuerdo ¿Aquí están bien? ¿O quieren que nos pongamos De pie? ¿Cómo se sientan? Sí, tú se sientan No pasa nada Ok, amigo Mira aquí Para que no se vea Qué está pasando la gente Igual Pues ¿Qué aquí? ¿O más para allá? ¿O qué? A ver Ustedes díganme ¿Dónde se sienten mejor? ¿Aquí está bien? Sí, estoy bien aquí Ok Perfecto Entonces ahora sí Quiero ver ¿Cuál es tu nombre? Ángel ¿Y el tuyo? Sebastián Ángel, ok Ángel, 500 pesos Por revisar tu teléfono ¿No te mandan cosas indebidas? No Va Perfecto Y me lo da en Whatsapp Mira, no quiere que yo ande osmiando Porque si tiene otra cosa No, ya lo tenía abierto Pues mira ¿Qué es esto? Ay, nada más Vas hacia un lado Ahí dice Le llegó una notificación De que anda haciendo un pago No sé de qué El Netflix ¿Te pones a verlo tú solo en tu teléfono? No, a veces cuando va ahí a mi casa Vemos una serie o así Ahí se acuesta También a gusto Ok Vemos un capítulo y ya sabes Y me asomo Porque la neta Nunca No andamos viendo los teléfonos ¿Nunca se los has revisado? No, ni él a mí tampoco Yo creo que hay necesidad Exactamente Ay, pero Júrame que en tres años Nunca se los has revisado No O sea, ni por encimita No, yo no En lo particular yo no ¿Y tú? No, no, tampoco No, pues es que hay confianza ¿No tienes Messenger? No ¿Y Facebook tampoco? No, ahorita no lo traigo Lo desinstalo ¿Tú no habías visto Que tuviera Facebook? Sí, sí tenemos ¿Y por qué no lo tiene instalado? Ah, por unas cosas Del pago del teléfono Por sospecho Eso no tiene nada que ver Con tu teléfono No, sí Muy independiente Entonces ahorita Actualmente Pues mira Voy a revisar entonces Tu Instagram Otra vez Dice tú Ya vi lo que dijiste Tu pago ha vencido Sí Ok Mira Ya Y si lo Ah, te voy a decir Lo pongo en modo avión Pero está en modo avión Y te sigue llegando eso Y te sigue llegando todo el día Sí Es un fastidio Es que va directamente Con el teléfono ¿Y qué le ponemos? Nada más darle hacia arriba Entonces no puedes estar usando Mucho tu teléfono Porque te va a estar apareciendo eso Así es Casi más que nada El Facebook lo uso En la computadora En la casa ¿Y el teléfono ¿Para qué lo usas? ¿Para llamada? Whatsapp Estaré escuchando Mensajeando Amigo Y te encargo Que no borres nada Que estamos bien De hecho nada más Estoy poniendo en silencio ¿Para qué? No te entrenás Ok A ver Vamos a ver ¿Quién es Ernesto Ponce? Ah, es un amigo que toma fotos ¿Quién es que te tomara fotos? No, hace tiempo Me tomó una sesión de fotos Lo mencioné en su historia Y ya O sea, no hay plática Es algo bien Oye, no más la sesión de fotos De hecho Aquí lo conoce Ana ¿Quién es Ana Nieto? Es una amiga de la primaria Que nada más echarle un ojito ahí Que no borre nada Sí No, de hecho no Erandy Nada más le pusiste Hola ¿Quién es Erandy? Ah, es De un trabajo Que quería de doblaje Pero Nunca me contestó Si la aviento así Vuelve a salir otra vez Aunque la quite Sí, es como Has visto la película De De click Que tira el control Y luego vuelve Así es ese anuncio Ese es un punto a tu favor No puede estar platicando Con alguien Mira Si no me deja revisar el teléfono Karen Jesús Fulanito ¿Quién es? ¿Jesús? Amigo, pues mira Hay que pagarlo de una vez Y ya te descuento Tus tres Te descuento De tus 500 pesos Para que me deje revisar Solo a gusto Alfredo ¿Quién es Alfredo Palma? Ah, es un amigo de la escuela Ah Sí, porque no le contestas Nada Es que casi no El amigo le manda muchos mensajes Y él no le responde nada Sí, no Es que casi no Utilizó Instagram Para platicar Ok Lo que utilizo Te digo Es Whatsapp Para subir las fotos Y todas esas cosas Sí, más que nada Para las fotos ¿Y por qué no has pagado Si ni siquiera es mucho? Ah, pues ya ves Porque no usas tanto tu teléfono Sí, ya Últimamente Me la paso ocupado ¿Quiénes? ¿Tres años han terminado alguna vez? No Pues no he terminado Discusiones, pero Pero nada Nada severo en realidad No Y no Así, pero como de que duren Dos o tres días sin hablar O algo así por el estilo ¿No? No Unas horas y se nos pasa ¿Verdad? Así es Y ahí vas a mandarle un mensaje Que te extraño Claro O bailas a mi casa Dicen que las reconciliaciones Son las buenas Entonces afuera Se tienes que pelear ¿Vivo solo tú? Vivo solo No hay Aquí no se deja domar Hay más Más privacidad Con razón se queda en tu casa Te quedas tú Pues tú vivas solo también Sí Nada más que tiene el perro Ahí vas Los perros por aquí Ahí anda Así está Mira Entonces bien Por aquí cerca Sí ¿Por qué está tu perro? Bueno, el departamento Está por aquí cerquita Unas cuadras por aquí Ustedes andaban en tu casa Y vinieron aquí a pasear al perro Sí ¿No te gusta el perro? Y va y te visita Y se trae al perro Pues no, no lo puedo revisar No tiene nada interesante En Messenger Así que voy a revisar su WhatsApp Bueno, las fotos Ya las vi aquí A todo lo que ¿No le mandas? ¿No se toman fotos indebidas? No, no Bueno, sí, pero Las borras Tenemos por otra parte Sí Pero lo que tú no sabes Es que mi trabajo es buscar ¿Quién es ella? Ah, es una compañera de la escuela Parece tu hermana Se parece a ti Sí, se parece Muchas fotos de él Memes Más fotos de él Uy, no, amigo Que te dio su teléfono Tedioso, ¿verdad? Por eso casi no estoy ¿Él quién es? Ah, es un amigo Es que lo que pasa Es que tengo un amigo Que hace memes Y hace esto de las tarjetas La verdad Y así Que un meme dice Sí, ¿te acuerdas de mi amigo? Que te conté Trae una descripción ahí Que no puedo leer Porque Luego YouTube O sea, como Que si lo estuviera ofendiendo Pero imagino que es como de Sí, entre amigos Muchas fotos de él Un pie Ándale ¿De quién es ese pie? Es mío Oye, ¿a quién se la mandaste? No, nomás me la tomé Estaba aburrido Y me tomé la foto No, últimamente la gente Vende No será que tiene una página Por ahí No Que dijo Ya se me va a vencer El teléfono Y dijo Pagarlo Deja vende una foto del pie Ya lo hubiera pagado Pues mira De algo te van a servir Tus 500 pesos O sea, que ya lo pagues Y puedas usar tu teléfono Tranquilamente Pues sí Muchas fotos de él De la familia Compañeros de trabajo Una medallita No te mandan packs No Ni tú te toma Pues los que me tomo Los dejamos en otro lugar Se queda entre nosotros Y la computadora Es que muchas veces Por la cuestión del trabajo Pues Te asalten Y te lo quitan Al rato filtran tu pack Exactamente O lo andan vendiendo De hecho ya Ya me sucedió a mí Me robaron el celular Y Vendieron tu pack Pues no vendieron el pack Pero pues andaban corriendo Las fotos por ahí Entonces Y tú bien orgulloso Pues a veces Ah que pues no En realidad no hay nada O sea Fuera de lo normal No Puras cosas así Sanas y decentes Y tú Molesto Mira aquí una Anuncio Anuncio Es un pago ¿Lo hiciste o te lo hicieron? Una transferencia Sí Es una transferencia De un trabajo De unos videos ¿Te lo hicieron? Sí Me lo hicieron Mil pesos Ok Me voy a revisar Tu whatsapp ¿Va? No tiene tinder Ni nada de esas Ya lo revisé ¿Por qué tienes whatsapp Para empresas? Porque el otro Está bloqueado Por el pago Y nada más Utilizó ese Don Fernando ¿Quién es? Es un grupo De amigos Casi todos Se llaman Fernando Y le pusieron así ¿Unicornio? Ah es un amigo Amigo o hombre Amiga Te pone muy bien Bebé Compartieron en el grupo La maestra Ok Compañera de escuela También Te pone muy bien Amor Ya estoy esperando El 30 amo Yo también te amo Amiga con derechos O amiga normal Amiga normal No te dan celos Pero es que Al final de cuentas Confías en ti Sé lo que es él Y entonces En realidad Y sabes que eres Y estás seguro De que no te va a engañar Así es Es que es lo que yo le digo A la gente Para que andan ahí Revisando celulares Eso déjenlo a uno Yo prácticamente la conozco Es Gracias a ella Nos conocemos nosotros Entonces Por eso no hay ningún problema Ella fue la que a mí me llevó un evento Y ahí fue donde lo conocí a él Sí Es nuestra cupida Es que mira Tiene su mirada Como muy así De buena persona Así Yo que yo he visto tantas personas No es porque ustedes sepan Ni es el momento quizá Pero yo creo que A lo largo de todo este tiempo Ya serían como la pareja 700 800 No menos 800 Imagínense Todo lo que yo he visto En los teléfonos Durante 800 parejas Que he expuesto Entonces ya es como De que veo una persona Y digo No, no va a ser infiel Y veo otras Se digo ¿Qué dijiste cuando me miraste? No, pues yo creí No creí que eran pareja Pero dije Bueno Más vale Porque a veces Sí hay otras parejas Que no les pregunto Y después veo que se besan Y digo Se me pelaron Pero sí Se ve como Bueno Se ven muy seguros Esperemos Si no tengan nada Vicente ¿Quién es Vicente? Ah, es un amigo de De mi pueblito O sea que no eres de aquí No ¿Tú qué? Tampoco Mira Son de pueblos diferentes Y se vinieron a conocer ¿Será aquí? Vamos a trabajar Prisamente Hola ¿Cómo estás? Va igual Si no puedo No hay bronca Hola ¿Cómo estás? Todo tranquilo Qué bueno Le pone el otro ¿Ya estás en Aguascalientes? Fuiste a Aguascalientes Sí Tuve un trabajo Ya en Aguascalientes Hace poquito Y fui y vine Le pone Ya ando aquí Fui de nuevo Solo un día Y tú no lo acompañas Depende Si Tengo mucho trabajo Que suele suceder No lo puedo acompañar Me tengo aquí solito Ajá Ay, bien triste Pero si están Me imagino Llamándose y todo eso De cómo andas ¿Qué andas haciendo? Sí O no son tóxicos Pues el mensajito Nada más De cómo estás Cómo te está yendo Te extraño Y si no te contesta No pasa nada Está trabajando Hay que Es que Aquí tú eres el tóxico No Préjame tu celular Mejor verás No traigo celular No, pero por ejemplo Si le mandas un mensajerita En la tarde Y no te contestas Hasta mañana En la mañana ¿Qué piensas tú? ¿No te entra intrigada? En realidad Él es el que Constantemente Me está mandando mensajes Yo no No lo ando persiguiendo ¿Y si le contestas? Sí A veces Si estás ocupado mínimo Ay, espérame Estoy ocupado Ahorita te hablo Es que él está consciente De mi trabajo Entonces sabe que Todo el tiempo estoy trabajando Pero pues siempre estoy pensando En él O fin de compras Ajá Si te quiere Sí Ok Pues no, mira Tiene muchas pláticas Pero son Las estoy leyendo así Y son como de La mamá La tía La amiga Compañeros O sea, nada Comprometido Pues imagínate Si no puede usar su teléfono Pues por eso no platica Aquí está Muy aburrido Gracias Ahora sí a los tontos Ay, qué dijiste Ya nos vamos Ok, amigo Va ¿Tú qué opinas? ¿Con el tuyo está bien? ¿O quieres ver lo que tiene? Pues que ya Para decirle al El 8 de tu teléfono Ay, hay que ser El 8 de tu teléfono Y además no tiene nada que ocultar Pues no Pero pues nada más El trato era Con él Así déjatela O te mandan packs No, no Para nada Pero Está súper rápido Entonces mira Otros 500 pesos El 8 de tu teléfono Porque ya no está tu perro Ya se te arrebe el TV Ya se te arrebe el TV Ya anda todavía Ahí está Andale 500 por el Twitch Ay, ¿por qué la piensas tanto? No, pues es que Si no dijo que él lo cheque Pues se me hace como que Pero lo vamos a chequear juntos Pues mira Ya se me puse nervioso De que si sales Infiel Estamos confiando en ti ¿Ya ves? Hay demasiada confianza Él confía en mí O sea, no va a haber ningún problema Pues sí, pero imagínate 500 pesos tuyos Los que me dieron Podemos ir a desayunar Algo Comer algo Ya ves Se van a comer O podemos ir al cine A gusto Y lo mejor de todo No es aquí el dinero Lo mejor es que Te das cuenta De que estás haciendo bien Confiando en él Bueno Pero sin borrar nada, amigo No, sin borrar nada Ahí está ¿Quién es ella? ¿Cuál? Mi sobrinita Con contrasteña y todo ¿Por qué? Porque Le agarran el teléfono Mi sobrinita Y todo el tiempo Está moviéndola Y de hecho Ha hecho publicaciones Ha hecho muchas cosas Que Qué bueno Y te gustan mucho Los tatuajes Sí Definitivamente Es algo que Que me encanta ¿Arriba tienes? O nada más está ahí Está aquí arriba Topo aquí Y Ambos topo acá Y en la espalda Te gusta tatuar Claro Es una madre Ok ¿Quién es María? Es clientes Puros clientes ¿Clientes de qué? Les manejo una marca Soy Trabajo para una marca De productos capilares Entonces ellos Por eso estás como todo el tiempo relacionado Y con ajena Sí Sí Con razón Entonces va a haber muchas mujeres ¿No? Me imagino Sí Jimena Yamilet Ivón Lupita ¿La conoces? Sí Es un fastidio ¿Por qué? Pues a cada rato está mandando mensajes ahí De que Ay gracias Y ni compra nada ¿O sí? Sí Es de las que más compra De hecho De esas enfadosas Que todavía están Pregunta y pregunta No tienen ni compran nada ¿Puras mujeres? Sí Pues sí Son productos de belleza Son las que más compra Ok Sí Mira Y les pasó un número de los mochis Allá lo venden ¿O qué? Se vende en toda la república Y ella era de allá Y le pasaste el número Sí Ok Entonces iban a ser fieles Me sorprendo ¿Por qué lo dudas? Pues que no Bueno Yo he escuchado por ahí A mí no me gusta hablar mal de las personas Lo he escuchado por ahí Y he visto Porque he expuesto muchas parejas de hombres Aquí en Guadalajara Y resulta que siempre son infieles Porque Pues uno anda con el otro Este ya anduvo con Dos que ya expuse Y cosas así Y ustedes no O sea Así que no Como muy reservados O sea O de que tienen sus amiguitos con derechos O de que tienen el Tinder No Por ahí no estaríamos tanto tiempo juntos Ustedes no se comparten Entonces Así como de que lo dejes que ande ahí El No Lo más es mío Y ya Y viceversa Sí Un montón de fotos, eh Mira Se tomaron una foto ahorita Muchos memes Más fotos de él Muchas fotos de él De cosas de lo que ven De trabajo Un teléfono Su sobrina La familia Un eco ¿Quién estaba embarazada? Es mi hermana ¿Son tus papás? Sí Tus hegros ¿Si les cae bien a los hegros? ¿O no te conocen? Un poquito ¿No quieren? Sí Sí lo han aceptado En realidad Nunca me han He hecho algún comentario Nada En realidad No se meten No se involucran ¿Y los tuyos si lo conocen a él? Sí ¿Y también lo quieren? También ¿No te dice tu mamá? Dijo que se ve bien rudo No te golpea No Al inicio me decía En realidad son muy tranquilos Si te fijas Mira Sí se ve Mira Hasta su teléfono Ah mira Ya vi tus tatuajes ¿Es este? No Este es un tatuaje mal hecho De hecho De alguien Que me estaba burlando de él Ok Pues no Más fotos de él Mira Muchas fotos con su familia Se ve como que es muy pegado a tu familia ¿Verdad? Sí Chapala ¿Con quién te fuiste Chapala? Con la familia también ¿Y no te llevo? No Yo estaba trabajando Muchas fotos Pues no hay nada Va a decir la gente Wow Una pareja fiel ¿Eres tú? Sí ¿Y a quién se la mandaste? A él ¿Sí? ¿Cuándo ya se iba a dormir o qué? Sí Porque me pidió foto No O sea que desconfí Desafiadito a veces Ese si eres tú Sí Ya ves Ya vi tus tatuajes Pues no Ándale mira Esas fotos ¿A quién se las mandas? Pues creo que también son de las que le mandé a él ¿Sí? ¿No te acuerdas? Sí 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 creo que sí No mientas por convivir Tú dime si sí te las mandó Nomina un pack De mujer Te lo mandó ¿En cuál pack? Ahí ve una mujer No ¿Eres tú? Eso yo Ella quién es? Es mi hermana ¿La conoces? Sí ¿A qué? Mira ¿Tú te las tomas para ponerlas de estado en WhatsApp? Eh, sí Se ven como muy al estilo de estado para WhatsApp No, pues no No hay nada malo Va, voy a... Ah Es decir ¿A quién le mandaste fotos de tus pies? También tú Con razón No te quejaste Pero no Son de la sobrina Sí Ah, que... Pues no No tienen nada Discúlpenme que ando tan insistente Pero cuando no encuentro nada Tengo que buscarle hasta que no encuentre No Pues no ¿Eres tú vestido de Batman? Sí ¿Y tu hermana? ¿Dibujas? Sí, también ¿Entonces te diseñas tus tatuajes? No De hecho, eso es totalmente lo diseñador de tatuador ¿Y tú no tienes tatuajes? No ¿A ti no te gusta? Eh, mi cuerpo no El de él sí Sí, me encanta ¿Lo disfrutas? Sí Ajá Va, pues vamos a revisar tu WhatsApp ya súper rápido ¿Por qué tienes dos WhatsApp? Es Business también Ah Ok Evi ¿Quién es Evi? Es mi hermana ¿La de las fotos? Sí ¿Shami? Es cliente también ¿Manuel Asencio? Cliente también Buenos días, para confirmarte la visita Ok, me parece bien Ok, todo decente Trabajo Javier Certificados JC, ¿quién es? Es uno de mis mejores amigos Me pone goditas de cienes Compré, por cierto, remanuelas ¿Carturas? Ok ¿Mili? ¿Quién es Mili? Cliente también Ricardo Chofer ¿Chofer de dónde? Es de los choferes que andan haciendo el movimiento del Uber ¿De lo que vendes? Sí Ángeles ¿Quién es Ángeles? Cliente también Martín Todos son clientes Hola Doc, buenas tardes Aquí vengo en camino Estoy a cinco Ok, estoy afuera Muchas gracias Doc Ahí lo miro Estoy un lado del 7-Eleven ¿Para qué fuiste al Doc? Ahí puedes checar las fotos Ah, sí Sí, mira Le iba a hacer una entrega Le iba a entregar el pack Le entregó el pack El paquete Ok Pues no Wiss ¿Quién es Wiss? Wiss Mi primo Mira, le pone Estás bien Pen Gracias No, una llamada Ni una llamada tengo Y él le mandó una captura De que le estaba marcando Te estuve marcando mucho Para que Le cantaras las mañanitas Y nomás Mel Fue cumpleaños de alguien Sí, de él ¿Tú le ibas a cantar las mañanas? Sí Papá Marito ¿Es tu papá? Pochi Igual Es familia Otro chofer Mira, Adrián Chofer Don Juan ¿Quién es Don Juan? Cliente Todos O sea que no Otro grupo del trabajo Un número sin registrar ¿Quién es? No sé No lo tengo registrado Homerito ¿Por qué te dice Homerito? Le pone Homerito Darás show ¿Show? Le pone negativo Hoy no hubo chamba Pero si quieres Después de que deje a Ángel Te puedo dar show Le mando un diablito ¿Puedes ponerlo del trabajo? ¿Pero qué show? ¿Cómo? El trabajo mío Pero si tú dices Que haces publicidad de productos ¿Eso qué tiene que ver con un show? Pero es que también trabajo Como stripper ¿Sabías? Ah Es el que me habías dicho Que tienes poco Bueno, soy como Como gogo Haz de cuenta Gogo dancer Prácticamente ¿Bailas? Sí ¿Y tú sabías que bailas? Bueno Me había comentado Pero no No sé ya exactamente En qué trabajabas O sea, nada más te dijo Ah, bailo a veces Sí ¿Y tú estabas de acuerdo? Pues no tengo problema Pero Sí, no Si te fijas Si puedes brindarme Ese tipo de servicios Le pone el número Sin registrar Y un fueguito Solo por ti voy al antro Y que me des Un servicio especial Le pone él Aprovecha la promo Dos por uno Baile y masaje Con final feliz Le pone él No, no No dice eso El otro El otro ya le pone Amor Entonces, ¿cómo ves? Si vienes a darme el servicio Ya que dejes a tu novio Espérate, no dice eso No mames Léelo Pero, ¿por qué lo va a leer, güey? Pues para que vea que te dice eso ¿Va a hacer un masaje con final feliz a una mujer? Y luego es una mujer ¿Cómo crees? ¿Por eso? Pues tantito Escúchame, ¿por qué le vas a dar un masaje con final feliz a una mujer? No se le puede dar final feliz a una mujer Si se puede ¿Cómo? Pues no puedo ¿Y por qué le dijiste que le vas a dar uno? Sí, mira, puedes checarlo No hay nada ahí ¿Lo estás leyendo? Sí Luego le pone llamas a abajo Y también aprovecha la segunda promo Pero esta te la dejo a tu imaginación Solo te puedo adelantar que incluye Y le pone un vasito de leche Explícame, ¿qué está pasando? No, es clienta Me las tengo que ganar Me las tengo que ganar nada más Ay, sí Pero tú bien me habías dicho que las mujeres se repudian ¿Y le hablas bonito nada más para que vaya o qué? Es que, mira, mi chamba Es que vengan al antro Y pues tienes que fichar Prácticamente Entonces Tú ganas dinero por personas que van, ¿no? Sí Bueno ¿Qué lo contes? Ajá Todavía no terminamos de leerlo No, 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 ya no No hay necesidad También Lo que encuentres ahí Lo vas a malinterpretar ¿Y por qué no me habías hablado a mí de esa conversación? Es que mira Si lo sigues leyendo Lo vas a malinterpretar ¿Me pudiste haber dicho antes? ¿Siempre me cuentas todo? Sí, pero no te puedo decir que estoy fichando personas para que vayan adelante Para empezar, ni siquiera me habías dicho que tenías que hacer exactamente eso Nomás me dijiste que bailabas de vez en cuando Pero es algo bien sencillo, ¿sabes cómo? Ajá ¿Y por eso le ofreces un masaje de final feliz? Mira Amigo, léelo tú Porque luego va a decir que yo estoy inventando En la boquita, amor Le pone ella Obvio, me fascinan Pero me fascina más la lana Y Aquí de momento tengo Entonces cásate conmigo Ya te dije que yo te mantengo Le pone ella Le pone Ah, que mientras me consientan Y él siga dándome lo que necesito Pues todo bien Entonces te quedarás con tu güey No, no, todo bien, todo bien Déjame terminar de leer A mí me ha revisado en todo el teléfono Pero es que lo vas a malinterpretar ¿Malinterpretar? ¿Cómo quieres que malinterprete eso? Es que mira Yo les tengo que decir Lo que ellas quieren oír Ajá Y por eso decías Que te vas a quedar conmigo Por dinero y así Pero es que la neta, mira Lo leíste bien Pues lo estaba leyendo Y me interrumpiste Es que ya no tiene caso La neta Porque te vas a meter Ah, y por eso me lo quitaste Yo dejé que él revisara Todo mi teléfono No tenía nada malo Me revisó también En Instagram No, es que tú te fijaste Metiste en las demás conversaciones Había fotografías No hay nada Pues no hay nada Le estabas diciendo ahí Que un mensaje de final feliz Y que estabas bien conmigo Que porque tenías dinero ¿Y cómo tiempo tienes Trabajando así, bailando? Cuatro años Desde antes de conocerlo Entonces Y borras las conversaciones Entonces Porque no creo que solo tengas una En cuatro años A mí me dijo que tenía apenas Tres meses en ese trabajo O sea que al principio No le querías No le querías que él supiera Que trabajabas en eso Pues que mira Él viene de una familia bien Este Y nos conocimos En un evento Y este Pero No quería que se avergonzara Más vergüenza me da Que me lo hayas mentido ¿Por qué me ocultas? Eso no tiene nada de malo Si es tu trabajo Pero Y luego ese mensaje ¿Qué? Ahí el dilema Mira Si solamente bailaras Entonces no te hubiera dado vergüenza Que supiera Porque no es malo El problema aquí es que Tengas esas conversación O sea porque a lo mejor Tú dices que no pasa nada Si estamos de acuerdo A lo mejor no pasa nada Y tú les hablas bonito Para que vaya la gente Y tú ganas comisiones Y todo eso ¿Qué estás haciendo? No O sea pero el problema es que ¿Por qué no se lo cuentas tú? ¿Para qué no lo manejas? Mira lo único que estoy haciendo Es meterme en pedos con él Y la neta No se vale Porque esta madre No dice nada ahí Amigo lo está viendo ¿Por lo que está viendo? Pues lo que tú Le estás mandando a él Obviamente después de que te deje Y toda sudada Eso no es bailar Él sabe perfectamente que ¿Qué? Eso no es bailar Tú me dijiste que nada más bailabas De vez en cuando Y ahora resulta que tienes Cuatro años trabajando ahí Pero tengo cuatro años trabajando Haciendo otras cosas Haciendo otras cosas Ajá Como esto de dejarle Toda sudada Y darles masajes de final De él Aquí está escrito Pero no estoy diciendo nada No está diciendo nada Llegué con Ángel Ahorita te marco De verdad O sea tres años y medio así ¿Cuánto más me ibas a ocultar? Hay confianza sí Pero mira Mira lo que lleva De confianza Yo en personas como tú Pues que la neta ¿Qué te puedo decir? Me trato Me consientes Y Hemos estado bien Pero Lo que más me recudia Es que Siga con una mujer O sea tú me habías dicho Que las mujeres se c***aban Que nada más Ni siquiera le querías dar Y decías Ay nomás es de él No pero es que tú Una m***a La neta Puedes marcarle En la morra esta ¿Y qué? ¿Qué quieres que le diga? Y pregúnten lo que tú quieras Ay que yo quiera Me va a decir la verdad Lo que se hacía Es mentira entonces Es mentira entonces Que lo dejaste ahí Es mentira entonces Que le diste su Su mensaje Su masaje de final feliz Es pura mentira Es mentira Es pura pinche palabra Y haces como su idiocicón Y no se lo dice No no me dice Y si yo le marco Y me contesta Me va a decir Me va a decir que no Que nada más fue escrito Que nada más fue mensaje Márcale si quieres Y me va a decir Que no la dejaste ahí En la cama Márcale si quieres No va a haber nada Nada ¿Nada de qué? Ya vi Ya tranquilízate Yo no tengo la culpa Que tú andes de infierno Si nada más le quería sacar dinero Y ya no se lo vas a poder sacar Pues yo no tengo la culpa Entonces mira amigo Por si has gastado dinero en él Ahí está ya ¿Sabes qué? Toma ¿Qué? No quiero volver a ver Toma Pues no ¿Cómo se va a ver con eso? ¿Pero cómo me lo puedes controlar? Ahí está ¿Qué más evidencia necesito? Que hubiera una foto ahí con ellos No Pórtale Toma 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 Y para tu Uber O para la gasolina Lo que quieras ¿Sabes qué? Agarra tu pinche medito Bueno señora La neta Yo ahora tengo la culpa Te mando tus cosas Para la dejas Te mando tus cosas con tu hermana ¿Eso es lo que ocasionaste compad? Tú ¿Yo qué? Pues tú eres el que andabas Muy bravo con tus pinches panchitos No Yo nada más vengo Pues para eso Para que vean la verdad Tú lo pinches panchitos ¿Eh? Un chingón con tu camarita Y micrófono No amigo Yo nada más vengo Para que sepan la verdad ¿Qué verdad de qué? Pues esto Que tú lo estás engañando a eso Y esto en medio Mucha gareta Es un chingón A ver Es cuando no puse No dice que se fuera Pues sí amigo Mucho programita La verdad ¿La verdad de qué? Pues Bueno amigos Pues lamentablemente Hemos llegado al final De este video Hoy sí se puso muy intenso Pues ya lo vieron Lo que sucedió Vean No sé si se alcanza a ver Pero Me revolcaron Así que pues bueno Espero que valga la pena Espero que compartan este video Le den like Comenten qué les pareció Y qué opinan De lo que sucedió En este video Y pues bueno Compartirlo en todas Sus redes sociales Síganme en Facebook Síganme en Instagram Y en TikTok Porque allá pues hago Live Y les mando saludos Y todo eso Y pues bueno Gracias por estar aquí No olviden comentar Qué les pareció Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!